Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. En las próximas horas, la amplia circulación del huracán Milton producirá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de hasta 2 metros de altura en costas de Veracruz, Sur, Tabasco y Campeche. También, continuará el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una zona de baja presión frente a las costas de Nayarit producirá lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en el litoral de Jalisco y Nayarit. Simultáneamente, canales de baja presión en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, en combinación con la humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, fuertes en Chiapas, chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Ciudad de México. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en San Blas, Nayarit, 17.0, Huimanguillo, Tabasco, 9.0, Orizaba, Veracruz, 4.1, Candelaria, Campeche, 3.0, Valladolid, Yucatán, 2.2 y Tomatlán, Jalisco, 1.0. Las temperaturas máximas en grado C se registraron en Ejido, Nuevo León, Baja California, 42.0, Hermosillo, Sonora, 39.0, La Paz, Baja California Sur, 37.0, Soto La Marina, Tamaulipas, 35.5, Piedras Negras, Coahuila, 35.4, Monterrey, Nuevo León, 33.0. Acapulco, Guerrero, 32.8, Veracruz y Cancún, Quintana Roo, 31.0, Guadalajara, Jalisco, 26.0, Cuernavaca, Morelos, 21.5 y Tacubaya, Ciudad de México, 22.8. Las temperaturas mínimas en grado C se registraron en Vallesa, Chihuahua, menos 0.6, Nuevo Ideal, Durango 1.0, Tlatlauquitepec, Puebla 2.0, Mineral del Chico, Hidalgo 2.6, Tenango del Valle, México 3.8, Ensenada, Baja California 4.4, Cocío, Aguascalientes 5.5, Juan Aldama, Zacatecas 5.9, Saltillo Coahuila 8.0, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 10.0, San Luis Potosí 12.0, Tlaxcala 12.2 y Tacubaya, Ciudad de México 12.8.